Vamos a bailar, vamos a gozar, este cumbia negra a la orilla del mar Vamos a bailar 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 Vamos a gozar, este cumbia negra a la orilla del mar Vamos a bailar 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 Vamos a gozar, este cumbia negra a la orilla del mar Vamos, vamos a bailar, vamos a gozar Vete cumbia negra a la orilla del mar Oye mi negrita, vente para acá Vente de la vela que vamos a bailar Oye mi negrita, vente para acá Vente de la vela que vamos a bailar El amor y las autos comienzan con ti Las ruedas y las playas se empiezan con ti El amor y las autos comienzan con ti Las ruedas y las playas se empiezan con ti ¡Vente de la vela que vamos a bailar! Vamos a bailar, vamos a gozar Vete cumbia negra a la orilla del mar Vete cumbia negra a la orilla del mar Vete cumbia negra a la orilla del mar Oye mi negrita, vente para acá Vente de la vela que vamos a bailar Oye mi negrita, vente para acá Vente de la vela que vamos a bailar El amor y las autos comienzan con ti Las ruedas y las playas se empiezan con ti El amor y las autos comienzan con ti Las ruedas y las playas se empiezan con ti Las ruedas y las ruedas y las puestas Gracias por ver el video.